He sido un jugador muy meticuloso y muy estudioso. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, siempre me ha gustado, me ha gustado porque me lo han inculcado, siempre me ha gustado tener referencias de contrarios. Si era zurdo, si era derecho, si regateaba, si no regateaba. Pero bueno, ha sido un estudio interno, que luego le ha aportado al campo. Y aportaba mis condiciones innatas, y bueno, pues ahí he estado jugando los años que he estado jugando. O sea, te quiero decir, indudablemente sí que tenía unas cualidades y lo único que ha hecho ha sido reforzar esas cualidades. No he intentado hacer cosas que no sabía hacer, pero sí que he intentado el potencial mío todavía potenciarlo más. Sí, bueno, eso es cierto. Cuando, es que es curioso, yo empecé a jugar de extremo izquierda, que hablando en, cuando me fichó el Madrid, ¿eh? 17 años. Y coincidió con la época del entrenador, el padre Sanchis, juveniles, y fue cuando vino Miljani, o sea, la época aquella. Entonces, te veían, te observaban, y entonces yo tuve una reunión con Miljani, y me dijo, oye, tú a partir de ahora vas a jugar de central. Y yo, joder, pues vale, pues de central. O de libre, de libero que llamaba. Entonces tuve una charla con él, y él me dijo que con lo rápido que era, pues bueno, pues podría ser que era fundamental para el fútbol, fundamental para la defensa, dice, porque la rapidez es anticipación, son décimas de segundo, son evitar goles, o sea, bueno, me dio una charla y empecé a jugar, y me adapté muy bien de defensa central, marcando, y yo empecé a jugar de defensa central a los 17 años, o sea, no he empezado 18, no he empezado en el juvenil, empecé a jugar, no he empezado de niño a jugar de defensa, siempre he jugado delantero, y punto, y ahí es donde empezó todo, y la verdad es que la rapidez sí, porque, bueno, pues de esa época, bueno, pues sí, era rápido, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, posiblemente sería el más rápido de toda España, por no decir más cosas.